Música ¿Sabes quién ha vuelto ayer? Los chicos malos No han cambiado seres de muy bien Igual de locos que siempre Tony Pérez, todo por ti No te dieron en presión La remera para ti Quería acercarme de cañón Vuelto a la ciudad Los chicos Vuelto a la ciudad Vuelto a la ciudad Vuelto a la ciudad Recuerda la tía que al bailar Peñaba el cuerpo sin parar Estaba tan caliente Como hierro incandescente De aquella vez en el bar Cuando ella le hago feteo Y a que el acero apareció Sentí una extraña sensación Vuelto a la ciudad Vuelto a la ciudad ¡Vuelto a la ciudad! Abuelto a la ciudad Abuelto a la ciudad Abuelto a la ciudad Abuelto a la ciudad Corre y la brela Debes correr la voz Hoy viernes arderá la ciudad Abuelto a la juerga en cual te va La colita de sangre correrán Si buscan pelea La máquina pondrá nuestra canción Esa noche hará mucho calor Otor y cuero empatado en su aire Y aún así son como hermanos Abuelto a la ciudad 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 ¡Gracias!